La fama records, keko music, nosotras hacemos esto por diversión Con el permiso señorita quisiera preguntarle Perdone mi ignorancia, se que andas con alguien, se la responde a mi Quiero saber si estas sola, solo en mis brazos tenerte Quiero saber si estas sola, no me ignore mas no te hagas lo importante Quiero saber si estas sola, solo en mis brazos tenerte Quiero saber si estas sola, solo respóndeme Déjame hacerte una pregunta por curiosidad, por encima se denota que esta llena de maldad Veo que tu corazón esta triste y vacio, que le hace falta un poco de cariño mio Y yo te digo que si te vas conmigo, conmigo, yo me envuelvo y me envero contigo Y esto todo sería diferente, y a lo menos que estuviera pendiente, eso es lo que dijera la gente Yo y mi familia pa' ti, he muerto juntos en un éxtasis De misión, ven vámonos, magia desaparezcámonos Si estas sola, corri con suerte, vente vámonos para otra parte Si estas sola, corri con suerte, no tengas miedo nadie tiene que esconderse Quiero saber si estas sola, solo en mis brazos tenerte Quiero saber si estas sola, solo respóndeme Déjate llevar por mi, que te lleve la corriente, dime como se siente Déjate llevar por mi, que mi canción vale la pena, mi flow entra por tus venas Estallan tus venas de tal manera que tu vas a estar pidiéndome más toda la noche entera Y el latido, el sonido va fluyendo por tu oído, haciéndote perder todos los sentidos Es que me gustas, y yo te gusto, pues vete mami, vamos a darles el gusto Yo puedo ser tu nene, y tu mi nena, y hacemos la escena romántica bajo la luna llena La fama records, Christian y la mara bitch Con el permiso señorita quisiera preguntarle, preguntarle Perdona mi ignorancia, si que andas con alguien Háblame claro Se le respóndeme Quiero saber si estas sola Tell me Solo en mis brazos tenerte Quiero saber si estas sola No me ignore más, no te hagas tiempo Quiero saber si estas sola Solo en mis brazos tenerte Quiero saber si estas sola Se le respóndeme Baby Alcan el pa Chris John Idiodo Esto es Flow Factory La fama records Pa que vamos a matar la liga Si no hay Capiche Man No te copies papi Relájate Pero Queco Music Solo uno Chicos Checo No te va a salida Cuando tu suena así mavito Jajajaja ¡Ahhh!